A 25 mil pesos en efectivo asciende el monto de lo robado en la casa del abuelo o gerontológico del cambio, así lo aclaró el alcalde Alejandro Navarro Saldana, quien precisó que su esposa y presidenta del DIM Municipal, Samante Edmil Gutiérrez, se mochará con 15 mil pesos para que los adultos mayores que habían ahorrado el monto robado para viajar a la Ciudad de México hagan realidad su sueño. Asimismo, el alcalde sentenció que se llegará hasta el fondo para dar con los responsables de este hurto al dejar entrever que los ladrones pudieran pertenecer a la misma casa del abuelo o gerontológico, pues dijo que resulta más que raro que los autores de este hecho delictivo no hayan violado las puertas y ventanas para cometer su ilícito. Asimismo, dijo que no es creíble que los encargados de juntar dicha cooperación hayan dejado el dinero en este espacio, cuando de antemano se deben tomar todas las precauciones debidas y por haber. A ver, el reporte que nosotros tenemos es que fueron cualquier cosa de temas electrónicos, muy poquitos temas electrónicos, fueron 25 mil pesos lo que sustrajeron o lo que se robaron y que era para un viaje que tenían a la Ciudad de México. La presidenta del DIP, Samantha, va a coquinar ahí 10, 15 mil pesos para este viaje, pero pues no eran 100 mil, que era el tema que hoy comentan, pero así sean 100 o 25, pues el tema es que lo robaron. Pero miren, la neta del planeta, ya para que me echen grilla y me critiquen como siempre, ¿quién sabía que estaban ahí los 25 mil pesos o los 100 mil? Es un tema ahí de gente de ahí mismo de adentro, algún familiar de los viejitos o de los adultos mayores que se enteró y por ahí les dieron vajilla. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre tener 25 mil o 30 mil o 5 mil pesos en un cajón de una casa del abuelo? No es como si me dicen, oye, es que fíjate que la tesorera dejó aquí 500 mil pesos y la robaron, ¿no? Pues ahora sí que esas cosas ya no pueden pasar. Eso era, este, ahora, eso era antes, eso era antes, este, pero, pues bueno, Samantha va a poner ahí una parte, vamos a reforzar y entraron por una ventana y salieron por una ventana. ¿Pero eso era para recuperar? Pues para el que no se queden sin su viaje, pues, ¿no? Este, pero... Pero alcalde sí es... Ya no le suban, ¿no? Alcalde sí es el chiste ese del banco que el ratero se robó 100 mil y el gerente del banco dijo que era un millón, sirve y aprovechaba. Y pagaba todo lo que no tenía. Un alcalde, pero no forzaron puertas ni ventanas. Por eso está muy raro, padrino. Ayer fue el comisario Mauricio en la mañana y Samuel trae el dato. Es un tema interno, pero ya, ¿para qué nos metemos? Pero no se va a investigar o todo, se les va a perdonar, borrón, o qué onda, no se va a investigar aquí. No, no, se tiene que investigar y el Ministerio Público tendrá que deslindar responsabilidades y si resulta que fue un familiar o alguien de ellos mismos, pues con toda la pena del mundo, su jalón de orejas y su sape y se hacen una vez hasta el bote, ¿no? Pues más allá de que hayan sido 20 o 10 pesos, es el acto, ¿no? Es el acto y bueno, pues está muy sospechoso eso.